Mañana sábado Santa Cruz de Tenerife tendrá su actividad cultural plenilunio a disposición de los ciudadanos de Santa Cruz, más de 150 actividades culturales, 6 escenarios musicales, los teatros abiertos, los museos de Santa Cruz abiertos y a disposición de una gran oferta diferenciada para todos los públicos, gratuita, accesibilidad en el transporte público y sobre todo dos carreras nocturnas, unas para los más pequeños y otras para los más adultos que recorrerán las calles de Santa Cruz bajo la luna llena. Anímate a participar en estas actividades y mañana te esperamos en plenilunio.